Primero vamos a alinear por este grupo, que es lo más grande que ha aparecido en mi vida. Porque os quiero. Porque somos el Puma 93. Y nada puede con nosotros. Somos una familia. Al final es el mejor de lo que te voy a atender yo, tú me vas a atender a mí, nadie. Y una familia, cuando está unida... No me jodas, no me toques. Papi. Oye, agradezco a mí, ¿eh? No la revienta ni Dios. No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. Hay patrón de violencia, sí o no. Tranquilo, hostia. La carga empieza porque nos atacaron. Lo que pasa es que a la gente le gusta tensar la cuerda. Tensar, tensar, tensar y luego tomar por culo. Confía en la lealtad de todos sus subordinados. Entonces, ¿por qué están tan nerviosos? Lo primero porque están ustedes aquí. ¿De dónde está Sésamo? Hay jaleos, pero podemos. ¡Salimos ya! ¿Qué ha ido a la puta cárcel, hermano? A ti no te va a pasar nada. ¿Y a quién sí? Es la peor situación que he vivido en años. ¿No se da cuenta de lo grave que es esto? ¿Qué pasa? Yo estoy convencida de que hay algo que no nos están contando. ¿A quién le ha dicho que no hable conmigo? ¿A ti qué te pasa? A mí nada, por... Creo que hay algo en ese desahucio que no supimos verla otra vez. No me dedico a esto porque me gusta ir por ahí dando brazos a la gente. Y me dedico a esto por otras razones. M1.